La inseguridad es el principal tema en la agenda de los candidatos a la presidencia de las elecciones de Ecuador 2023 y los últimos acontecimientos violentos ocurridos desde el pasado sábado 22 hasta este martes 25 de julio pasado ya son parte de sus discursos. En estos cuatro días Ecuador conoció la noticia de una nueva matanza en la penitenciaría del litoral y secuestros a guías penitenciarios en varias cárceles a escala nacional. También estremeció al país entero la muerte de Agustín Intriago, uno de los alcaldes con mayor aprobación. Además hubo una serie de atentados en Emeraldas que incluyó escenas de un policía tomado como rehén y niños protegiéndose de las balas. En medio de una ceremonia en Quito por la entrega de 14 millones de municiones a la Policía Nacional, el presidente de la República Guillermo Lazo enfatizó el jueves 27 de julio pasado que su gobierno no ha pactado con el crimen organizado. No hemos pactado cómo pretender aparentar y jamás pactaremos con el crimen organizado. No mantenemos firmes y decididos. Los enfrentamos sin tregua, dijo el gobernante. El director del SNAI Guillermo Rodríguez también se pronunció sobre esos videos. Recalcó que ningún funcionario del SNAI está autorizado para hacer algún acercamiento. Ecuador vivió una jornada de violencia desde el sábado 22 hasta el martes 25 de julio inclusive, especialmente en las provincias de Esmeraldas, Manaví y Guayas. Hubo disturbios en cárceles, huelgas de hambre de personas privadas de la libertad, guías retenidos, exposiciones en Durán, balaceras en Esmeraldas, un alcalde asesinado, entre otros eventos. En este sentido, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, expresó su profunda preocupación por los hechos de violencia. A esto se sumó la preocupación de organismos internacionales por la salida forzosa de Ecuador de periodistas que tenían serias amenazas en contra de su vida. Los candidatos a la presidencia de la República se desplazan por el país, la mayoría de ellos por la sierra. Cinco provincias acogen en estas horas sus eventos previos a las elecciones anticipadas del 2023. Javier Herbas fue el que más fue y visitó el sur. En Cañara empezó con entrevistas, cerró la mañana con un recorrido por la capital provincial y luego fue a Soges, en donde dedicó la tarde a visitar emprendimientos y conversar con sus dueños. Otto Sonneholzner está en la capital desde la tarde del miércoles para mantener reuniones con organizaciones sociales y políticas. La Policía Nacional informó el decomiso de más de cuatro toneladas de cocaína que tenían como destino Europa en el puerto de Guayaquil. Este jueves pasado, 27 de julio, era un total de 4.150 paquetes rectangulares de droga. Las unidades especiales antidrogas ejecutaron el respectivo análisis de información, ubicando un embarque con rutas internacionales que presumiblemente contenían sustancias sujetas a fiscalización. Inmediatamente se procedió al bloqueo para la inspección del contenedor. Tras el registro minucioso de la carga, se encontraron cuatro pálecs de banano que camuflaban los bloques tipo ladrillo. Los agentes realizaron la prueba que determinó el resultado de que era clorhidrato de cocaína. Las tareas de búsqueda de un adolescente de 15 años que cayó en una quebrada de Cuenca no cesaron durante 79 días. El 27 de julio, el cuerpo de bomberos y personal de la Policía Nacional confirmaron que el cuerpo hallado en el río Cuenca el 19 de julio es de Elías José Vermeo. El pasado 29 de abril, cinco jóvenes cayeros en la quebrada El Salado, en el sur de la ciudad y fueron arrastrados por la corriente. Cuatro de ellos fueron rescatados con vida, pero las autoridades no encontraban ningún rastro de Elías. Pablo Inga, jefe de Dinased de la Suay, informó que el cadáver estaba en descomposición, por lo que fue necesario la intervención de equipos especializados de ciencias forenses. Al recibir la llamada de alerta, se dispuso el levantamiento del cuerpo a cargo de la Fiscalía y la Policía Nacional. Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de usuarios y servidores judiciales, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas anunció que el Complejo Judicial de Durán aplicará la modalidad de teletrabajo desde hoy, 27 de julio. Esto ocurre debido a los actos de intimidación y amenazas recibidas en contra de los servidores judiciales del Cantón. Esta medida durará hasta el 31 de julio del presente año. La autoridad judicial señaló que la atención al público seguirá desarrollándose a través de la Oficina de Gestión Judicial Electrónica para la presentación de peticiones iniciales, ingreso de escritos de procesos que se encuentran en trámite, revisión de expedientes, entre otros. 14 fusiles, varias pistolas, un lanzagranadas es parte del arsenal que estaba oculto en los pabellones de la penitenciaría del litoral en Guayaquil. Pese a que las autoridades aseguran que tomaron el control del centro, no tienen una respuesta de cómo los presos logran ingresar estos artículos a los cuales el esquema no permite y hace que se mantenga el contrabando dentro de la cárcel. Según Guillermo Rodríguez, el director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, descubrieron escondites dentro de las prisiones que llevaban mucho tiempo bajo el control de los reos. Los sitios turísticos que ofrecen recorridos en botes no contaban con personal especializado que verifique el estado de las embarcaciones ni el cumplimiento de los protocolos de seguridad, pero según la Armada, eso cambiará para evitar tragedias como la que ocurrió en el lago San Pablo en Imbabura. Se puso en marcha un proceso de regularización para verificar los documentos de las embarcaciones que operan en ese lago y en las lagunas de Yaguarcocha y de Cuicocha. Según el capitán Diego Jaramillo, Imbabura servirá como ejemplo del control para otros sitios turísticos, como la Laguna de Colta en Chimborazo. Los tres auditores de la Contraloría General del Estado, que habían sido secuestrados el pasado miércoles mientras intentaban llegar al cantón Mocache, fueron rescatados por la policía, informó este viernes la gobernadora de los ríos, Connie Jiménez. La funcionaria indicó que los auditores fueron localizados por personal de la UNASE, una dirección de la Policía Nacional especializada en la resolución de casos de secuestro y extorsión. La liberación ocurrió la noche del jueves, de acuerdo a familiares. Los colaboradores de la Contraloría General del Estado forman parte de la Dirección Provincial de los Ríos y habían sido raptados por hombres que se movilizaban en dos vehículos. Se emitirá una alerta de peligro por calor extremo mientras varios estados del país alcanzan temperaturas sin precedentes. La orden clarifica que los trabajadores tienen protecciones federales por calor. El presidente Joe Biden ordenó al Departamento de Trabajo reforzar el cumplimiento de las reglas nacionales, aumentando las inspecciones en industrias de alto riesgo como la construcción y la agricultura. Precisamente industrias cuya fuerza de trabajo está altamente representada por latinos. El anuncio del mandatario llegó el mismo día que la Organización Meteorológica Mundial indicó que julio ha sido el mes más caluroso en el planeta desde que se tienen registros. Un experto de la Unión Europea compartió su diagnóstico. Creo que es muy probable que los registros que estamos viendo ahora no tengan precedentes en nuestra historia en los últimos miles de años y es muy probable que no tengan precedentes en un rango de tiempo mucho más largo, realmente del orden de 100.000 años. En Estados Unidos, el 40% de la población enfrenta alertas de calor en este momento, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología. Y con el Niño, calentando a corto plazo el océano, exacerba los efectos del cambio climático, lo que hace que los pronósticos sean aún más calientes en los próximos meses. Entre los anuncios este jueves, Biden resaltó una inversión de 7 millones de dólares para mejorar los pronósticos meteorológicos en el país. La ola de calor que afecta a Europa y América del Norte golpea fuerte la frontera de México y Estados Unidos. No se habían dado temperaturas tan altas o tan fuertes. El fin de semana pasado, Alejandro Salinas encabezó el rescate de un grupo que intentó cruzar ilegalmente la frontera por las montañas de Baja California que colindan con San Diego. Este peruano y cuatro colombianos, incluido un niño de cuatro años, se perdieron en la rumorosa en los límites de ambos países. Tras 15 horas de búsqueda y otras tantas de camino en la madrugada, les pusieron a salvo. En 2023, la patrulla fronteriza registra más de 4.000 rescates en el sector San Diego, pero no todos tienen tanta suerte. A lo que va del año son 30 muertes, más no todas son por la montaña. Son las inclemencias del tiempo lo que cobra más vida, según las estadísticas oficiales, por lo que instalaron 150 faros de rescate en toda la frontera. Pueden llegar, tiene un botón rojo, donde hay instrucciones en inglés y en español, donde ellos pueden, les dice, si necesitas auxilio, necesitas ayuda, oprime el botón y no te muevas. En ambos países, las campañas para que no arriesguen su vida cruzando irregularmente se intensifican en el verano. Las organizaciones transnacionales criminales ponen en riesgo la vida de los migrantes, quienes los exponen a temperaturas como estas. Con la ola de migrantes que han llegado a la Gran Manzana, también ha aumentado el número de motocicletas estacionadas afuera de los hoteles de emergencia o transitando por las calles. Pero la ilusión de rentar o comprar uno de estos vehículos para trabajar como repartidores de comida está llegando a su fin. No las han quitado porque no las han visto plateadas o simplemente porque están aquí. Sí, porque ayer llegaron y se llevaron casi todas las que estaban ahí. Muchos desconocen las reglas o manejan sin licencia y otros no llevan el casco, se saltan la luz en rojo o conducen por la vía de las bicicletas o de manera temeraria, dice Antonio González. Si pueden comprar una nueva y matriculizarla y tener su licencia, su casco. Y no anda por la ciclovía, porque la ciclovía también, por eso es que multan mucho. Esta es la segunda motocicleta de Richard Urdaneta. La compró por 1.400 dólares luego de que la decomisaron la primera y espera de esta forma poder proveer sustento a su familia. Yo tenía una alquilada hace como tres meses, pero resulta que es con la cuestión de la placa. Cuando no están registradas, por eso se vienen y se las llevan. Por eso sí, esta ya la compré, ya tengo como un mes que la compré. La Policía de Nueva York lanzó desde el 2022 un programa para ponerle freno a motocicletas ilegales y según su vicecomisionado, los múltiples reportes de conductores temerarios los ha obligado a mantener la vigilancia en las calles. 14 enmiendas constitucionales promovidas por republicanos que controlan el Congreso Estatal serán la razón para que en noviembre residentes vayan a las urnas, como sucede casi cada dos años. Cada vez que los legisladores quieren hacer algo nuevo, grande o noble, o incluso hacer cambios menores a sus poderes, tienen que enmendar la Constitución de Texas. Estados Unidos, con un sistema político federalista, divide los poderes y las funciones entre el gobierno federal, estatal y local. Por ello, aunque al país le rige una constitución, los estados tienen una carta magna propia. Se ha interpretado que la Constitución de Estados Unidos, es decir, la Constitución Nacional, no incluye el derecho a la educación. Toda constitución estatal incluye el derecho a la educación. Legisladores de ambos partidos proponen enmiendas constitucionales, pero solo aquellas que tengan dos tercios del apoyo del Congreso entran en la papeleta de votación. Dicho apoyo se traduce en al menos 21 de 31 votos de aprobación en el Senado y 100 de 150 en la Cámara Baja. La probabilidad de apoyo a iniciativas demócratas es baja debido a la mayoría republicana. En este momento, en 2023, una de las grandes enmiendas es establecer fondos para áreas como infraestructura eléctrica, infraestructura de agua, banda ancha rural. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que Ucrania había intensificado sus ataques de primera línea y funcionarios estadounidenses indicaron que Quebec había lanzado una nueva fase de su ambiciosa contraofensiva que busca expulsar a las tropas rusas de casi el 20% de las tierras ucranianas que aún están bajo su ocupación. En cuanto a los últimos días, sí, podemos confirmar que las actividades de combate se han intensificado significativamente. Las principales batallas tuvieron lugar en el eje que Occidente llama el principal, el ataque principal, el eje Zaporizia. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso dijo que Ucrania se enfrentó a tres grupos tácticos en el sur del país. Las pérdidas enemigas por día ascendieron a más de 280 militares ucranianos, 25 tanques, 10 vehículos de combate de infantería, 3 vehículos blindados de combate, 2 vehículos, un lanzamiento múltiple RM-70, Vampire de fabricación checa, así como dos obuses FH-70 fabricados en el Reino Unido. Sin embargo, el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, elogió lo que él dice que son muy buenos resultados en el campo de batalla y publicó en la red social Telegram un video de él dirigiendo una reunión con comandantes militares y funcionarios gubernamentales. Estamos preparando una lista de pasos de desocupación para Crimea, pasos integrales, seguridad, económicos y sociales. La contraofensiva de Ucrania hasta ahora se ha movido lentamente, solo recuperando varios cientos de kilómetros cuadrados, una pequeña fracción del territorio que aún está bajo control ruso. Mulder, la verdad está allá afuera, pero también las mentiras. Si la verdad está allá afuera, como en la famosa serie X-Files, el Congreso de Estados Unidos quiere saberla. En lo que fue reconocimiento más serio hasta ahora sobre los ovnis, los objetos voladores no identificados, la Cámara de Representantes admitió que estos avistamientos misteriosos merecen un escrutinio en los más altos niveles del gobierno, quien estaría, según tres denunciantes, ocultando mucha de la verdad. Solo vamos a llegar a los hechos, vamos a descubrir el encubrimiento. Tres militares retirados estadounidenses narraron encuentros con objetos que desafían la física, material biológico no humano recuperado en embarcaciones y supuestas represalias contra quien denuncia estos episodios. Los tres reconocieron que los fenómenos anómalos son una amenaza potencial para la seguridad nacional. La tecnología a la que nos enfrentamos era muy superior a todo lo que teníamos. El Pentágono negó las revelaciones de la audiencia, incluyendo que oculta un programa de larga data que recupera y realiza ingeniería inversa de ovnis. Los investigadores no han descubierto ninguna información verificable para corroborar las afirmaciones de que los programas relacionados con la posesión o la ingeniería inversa de materiales extraterrestres hayan existido en el pasado o existan actualmente. El Pentágono ha mostrado imágenes de algunos encuentros y, sin lograr conclusiones, ha reconocido la existencia de los ovnis. Podrían ser tecnologías rivales, como la rusa o China, pero no los atribuyeron a posibles extraterrestres. La economía de Estados Unidos creció más rápido de lo esperado en el segundo trimestre. El Departamento de Comercio emitió este jueves un informe reportando que el Producto Interno Bruto aumentó a una tasa anualizada de 2,4% el trimestre pasado. La economía creció a un ritmo del 2% entre enero y marzo, cuando se creía que solamente crecería 1,8% entre el periodo abril-junio de este año. El reciente decomiso de 1,100 kilos de droga en Galápagos retrata el momento que vive el país andino en materia de narcotráfico, agravado por el aumento de organizaciones criminales asociadas con cárteles de otros países, que se disputan territorios y que han llevado la violencia de las cárceles a las calles de algunas de las principales ciudades, especialmente aquellas localizadas en el litoral. Hay un aumento en la rivalidad y en la confrontación con la autorización de armas de fuego. Pablo Ramírez es el director de Investigaciones Antidrogas de la Policía. Explica que en la actualidad el país es catalogado como de acopio y plataforma de envío de la droga. Reconoce que principalmente ingresa desde Colombia y sale hacia los mercados de Europa y Norteamérica por puertos ecuatorianos. Entre el 2021 y el 2022 son 413 toneladas, es decir, histórico en el Ecuador que haya existido esta incautación. El periodista Luis Miguel Baldión conoce de cerca la realidad de las drogas. Durante 35 años consumió marihuana y señala que antes era más difícil obtenerlas. Y sabes que hace 35 años, hace 30, 25, 20, tenías lugares específicos donde comprar. Hoy, hoy que ha pasado el tiempo, está en todas partes. La policía señala, como otros problemas conexos, su ubicación geográfica entre dos de los principales países productores del mundo, Colombia y Perú, la permeabilidad de sus fronteras y con ello el fácil ingreso de armas de fuego. El Congreso de El Salvador aprobó realizar juicios masivos a los presuntos pandilleros que han sido detenidos durante la declaración del estado de emergencia del presidente Nayib Bukele. La medida, que no tiene precedentes, conducirá a que grupos de unos 900 reos se enfrenten un mismo juicio. Aplicarles la ley en grupo, como si fuera uno solo, por pertenecer a una misma banda de delincuentes o asociación ilícita. El Congreso Guillermo Gallego se explicó que con esta disposición, que según él será transitoria, la Fiscalía no tendrá que presentar pruebas individuales en contra de los pandilleros en un proceso judicial penal. La norma fue aprobada con los votos de los 67 diputados aliados del presidente Nayib Bukele de los 84 que conforman la Asamblea Legislativa. También establece que los detenidos bajo el régimen de excepción pueden permanecer presos hasta 24 meses antes de que la Fiscalía los lleve a juicio. En el departamento de Sonzonate, ubicado a 65 kilómetros de la capital salvadoreña, varios centros escolares se unieron en la campaña Entornos Educativos Resilientes, que busca reducir los índices de violencia y el acoso escolar. Un tema bastante importante e interesante, ya que hay ciertos alumnos o personas que lo sufren, y sobrevivir a eso no es tan fácil. La campaña incluyó actividades educativas como charlas a estudiantes y maestros sobre temas de prevención del bullying, el ciberacoso, educación y prevención de la violencia sexual a niños, niñas y adolescentes, entre otros. El tema de la violencia contra las mujeres y las niñas nos sirve a todas porque hay mucha violencia, tanto en la escuela como en la calle, para nosotros tal vez no física, pero sí verbal. Es excelente porque eso va a ayudar a todos nuestros niños a poderse defender en cualquier cosa que ellos sientan que están haciendo acosados o agredidos. La campaña se desarrolló con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil e hizo énfasis en la prevención de la violencia sexual y el embarazo en niñas y adolescentes. Se han desarrollado diferentes formaciones en prevención de violencias, entre ellas la violencia sexual. La educación sexual tiene que ser no esperar a que llegue adolescente, sino desde que nace. ¿Cómo quisiera que estos esfuerzos se multiplicaran a todos los centros escolares? La campaña incluyó también la transmisión de mensajes a través de las redes sociales, en donde se buscó reforzar la prevención del ciberacoso entre los estudiantes. El Banco Centroamericano de Integración Económica BESIE retrasó el desembolso de más de 300 millones de dólares al gobierno de Nicaragua. Estos recursos fueron aprobados en 2021 para un ambicioso proyecto de infraestructura vial que pretende unir las costas del Pacífico Sur del país. El presidente del BESIE resuelve autorizar la ampliación de plazo para iniciar desembolsos del préstamo otorgado a la República de Nicaragua hasta por seis meses adicionales. El economista Marco Peña explica que la decisión del Banco Centroamericano afectará la finanza del Estado, pues la obra conocida como la costanera ya empezó a ser ejecutada con fondos públicos. Este retraso tiene implicaciones de índoles de ejecución de los fondos. Eso quiere decir que se va a retrasar esta obra de infraestructura vial. Además del BESIE, al gobierno de Nicaragua también le suspendieron más de 116 millones de dólares provenientes del Fondo Verde del Clima de la Organización de Naciones Unidas. El gobierno de Nicaragua no se ha referido a la decisión del Banco Centroamericano y del Fondo Verde del Clima de retrasar estos financiamientos. Mientras, el Ministerio de Infraestructura avanza en la construcción de la carretera costanera en el Pacífico Sur del país. Haciendo realidad una nueva y extraordinaria obra de progreso. Analistas consideran que la administración de Daniel Ortega está en aprietos, pues el apoyo financiero internacional se ha reducido en los últimos años. Lionel Messi es el fichaje de la MLS que puede marcar un antes y un después en la historia de la Liga de Fútbol en Estados Unidos. Su presentación en Miami registró millones de vistas en todo el mundo, incluso más que el último Super Bowl. Emocionado, toda mi vida esperando ver al más grande del mundo. Por fin tengo la oportunidad de ir con mi hijo aquí, poder estar presente. Muchos creen que puede ser un revulsivo para promocionar el Mundial de 2026, pero también para convertir la Liga de Estados Unidos en una de las más competitivas del mundo y atraer a estrellas de primer nivel. El objetivo de la MLS es que a partir de Lionel Messi vengan otras estrellas de renombre, no a retirarse sino a brindar espectáculo, a formar parte de la evolución de la Liga. Es el jugador mejor pagado del fútbol en Estados Unidos, con 50 millones al año. Además se llevará un porcentaje de los derechos de emisión de sus partidos y de la venta de las camisetas, pero la cosa no termina ahí. Lo más importante todavía va a ser parte del grupo de dueños de este equipo. Una vez que se retire, obviamente, las leyes no le permiten serlo mientras se mantenga como jugador activo. El huracán Messi ha llegado a Florida para quedarse y la locura apenas empieza. Un ejemplo, este hombre. Admira tanto al crack argentino que hasta se tatuó su cara. Aparte de mi familia, creo que es una de las cosas más grandes que sí siento, da bastante aprecio hacia él, a pesar de no conocerlo nunca. Muchos coinciden al afirmar que estos cambios no se producirán de la noche a la mañana, pero al menos ya se han puesto las bases para ello.